Si en algún momento teníamos dudas con respecto a la frase El enemigo de un peruano es otro peruano Ya el día de hoy lo hemos confirmado Gente como estamos, esto es Soy Hincha de Perú Al parecer no se concretó nada con Juan Reynoso Se estaba hablando que el día de hoy iba a ser el final de la época de Reynoso Puesto de que ya hoy se iba a rescindir el contrato Y ya los directivos de la federación encabezados por Oblitas Podrían buscar nuevas opciones con toda la tranquilidad De que permitiera el hecho de que Reynoso ya no iba a ser entrenador de Perú Sin embargo no se llegó de nuevo a nada Juan Reynoso quería su dinero completo Y al no haber una negociación Puesto que el cabezón se cerró con sus 2.5 millones de dólares Ahora todo indicaría que nos vamos al TAS Así es, hasta estas instancias hemos llegado Simplemente por un tema de egos Por un tema de terquedad Y por supuesto por un tema económico Hasta este punto hemos dejado abandonada a la selección peruana Mientras tanto Oblitas ya se cansó de esperar Y ya está rumbo a Uruguay ¿Por qué? Más que todo la pregunta es ¿Por quién? Y el nombre creo que todos ya lo sabemos Así que vamos a comentar esto el día de hoy No sin antes invitarte a que te suscribas a este canal Esto es Soy Hincha de Perú Vamos con las noticias Las negociaciones de la Federación Peruana de Fútbol Con Juan Reynoso no han llegado a un buen punto De hecho pasa todo lo contrario Lo que terminará sucediendo es que la Federación Le va a rescindir el contrato de manera unilateral Y el tema será llevado al TAS Es lo que se tiene hasta el momento Las negociaciones para la salida de Juan Reynoso de la selección No han llegado a un buen acuerdo Y la Federación rescindirá su contrato de todas maneras Como mencioné de forma unilateral Y así van a llegar a instancias del TAS Esto parece que va a ser el único camino Para sacar a Juan Reynoso Del equipo peruano Por el cabezón se ha quedado firme con su punto Quiere sus 2.5 millones de dólares La Federación Peruana no convenció a Reynoso No consiguió limpiar la problemática Y ahora tras agotar todas las opciones Decidió que sea por el lado judicial Que se resuelva el caso Y como mencionamos Esta última instancia es Nada más y nada menos que el TAS El máximo tribunal de justicia deportiva Como mencionamos Agustín Lozano nombró una comisión Para que se encargara Con la difícil tarea De sacar a Juan Reynoso del equipo peruano Se buscó el finiquito de su contrato Y que la institución no se viera perjudicada Con la cláusula que exigía Una indemnización de casi 2.5 millones de dólares Por el ex entrenador del Cruz Azul Colonesi y el libertero de deportes Con la noticia que no se logró ningún acuerdo Se terminaron las negociaciones La Federación decidió cortar el contrato De manera unilateral Por lo que Juan Carlos Oblitas Tiene luz verde para empezar a negociar La legada de un nuevo entrenador A la selección peruana Precisamente hablando del propio Oblitas Esta noche ya se hizo oficial Está en camino a Uruguay Para hablar con Jorge Fosati Fosati es una de las opciones Que tenemos en mente Espero el tema de Juan Se resuelva lo más rápido posible Ya que se están dilatando Más de lo que pensé Y parte con la relación Que tengo con Juan Reynoso Sigue siendo la misma Es lo que le declaró Oblitas a dos salidas Del aeropuerto Jorge Chávez Aquí está la entrevista completa En donde hablas con respecto También al sorteo de la Copa América Y otros temas referentes A la selección peruana Esta es una de las opciones Que se han planteado Con los Estados Unidos Y para ver con el tema Para los Estados Unidos Nada que ver con el tema De la Copa América No me he Si Si puedo Voy a la Copa América O sea Al sorteo Si puedo Tengo a tu Si tengo Si alcanzo Voy al sorteo A la Copa América Y a la próxima semana Se le da la otra Para más tiempo Bueno En realidad Es un tema Que hay una comisión Que se está encarrando De eso El tema de la Copa América Está dando mucho En el tema Es una de las posibilidades 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 En este momento Todavía Estamos Hablando de perfiles Conjados Conjados No, 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 no. No, 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 no. Con respecto a Fossati, el uruguayo ha pedido a la Federación Peruana de Fútbol que pueda resolver este tema en el menor tiempo posible, pues un libertario tiene planeada su pretemporada este 20 de diciembre y necesita darle una respuesta lo antes posible a la administración del cuadro crema. El asunto con Fossati es que el entrenador quiere no solamente escuchar una oferta económica, sino en lo deportivo que es lo que le ofrece Perú. ¿Con qué le va a permitir trabajar? ¿Cómo va a ser el tema del comando técnico? Esos detalles que tiene que tener en cuenta todo el entrenador serio para poder hacer una buena campaña. No como creo señor que se trajo prácticamente a todo su equipo mexicano y no ha logrado absolutamente nada. Juan Reynoso se quiere ir como el mayor villano de la historia del deporte peruano desde la época del Chemo El Solar y de Manuel Burga. Sinceramente creo que hasta incluso estamos en una situación mucho peor de verdad. Y así como van las cosas, creo que todo podría hasta empeorarse. La selección peruana tiene que buscar el cambio lo antes posible, pero con la terquedad de uno de los peores entrenadores que pudo haber tenido el equipo peruano en su historia, no se está llegando absolutamente nada. Ya salió con respecto a los medios de comunicación que confirmaron la noticia que mencioné de que se va a llevar a últimas instancias el tema de Juan Reynoso con su contrato. Y sinceramente creo que esto va a ser algo que va a tardar todavía su tiempo. Porque los abogados del cabezón se han cerrado totalmente con la idea de que se le dé el dinero correspondiente. Y hablamos de una suma realmente grande. Aquí podemos ver definitivamente que lo barato terminó costando caro. Recordemos que a Gareca lo sacaron de la selección peruana precisamente porque su costo era muy alto. O eso era en teoría. El propio Gareca aceptó quedarse por un tema que sabiendo le iban a reducir el sueldo, pero lo que le ofrecía Lozano ya era incluso de insultante para lo que había hecho con el equipo peruano y haberlo llevado hasta instancias finales en las eliminatorias. Quinto lugar y luego clasificación a Rusia. Quinto lugar y caída en penales ante Australia. A pesar de esto último, sabemos que Perú hacía demasiado tiempo no llegaba a esto. Solamente lo menciono, no estoy pidiendo de vuelta Gareca, solamente hago mención que en la última eliminatoria estuvimos cerca de llegar a la Copa del Mundo y en esta última estamos cerca de emular lo que pasó en Sudáfrica 2010. Vamos rápidamente con lo que mencionó la prensa peruana con respecto a este tema. No sigas de invitarte a que te suscribas a este canal para estar informado. Si es que ya comienzan las negociaciones con Reynoso o por el contrario todo se va directo al TAS. La verdad son horas muy críticas, pero mientras Oblita está yendo a convencer a Fossati y quién sabe qué pueda pasar con el uruguayo de cara a los próximos días porque se sabe que un universitario va a comenzar su pretemporada en muy poco tiempo, capaz de llegar a un nuevo entrenador. O por el contrario, todo siga en una nebulosa, impida a nuestra selección poder luchar por un cupo a la Copa del Mundo. Nos despedimos gente, así que esto es todo por el día de hoy, nos vemos en otro video, vamos con la prensa. Mucho mejor y por supuesto siempre atento a todo lo que viene sucediendo. Tú hablabas de Juan Reynoso y esta situación en la que no hay mucha comunicación por parte de la federación ni del comando técnico actual, que todavía permanece en labores respecto a lo que significa el contrato. La información que yo tengo respecto a las negociaciones de la Federación Peruana de Fútbol con Juan Reynoso es que todavía no han llegado a buen puerto y que pasa todo lo contrario. Se están volviendo cada vez más difíciles, con lo cual lo que uno intuye que va a terminar sucediendo es que al no haber posibilidad de negociación porque de un lado, es decir, del lado de Juan Reynoso se exige el 100% de lo que resta del contrato y la federación por el otro lado quiere llegar o establecer una negociación en la que pueda ofrecerle una cantidad de dinero determinada que no es el 100% para que haya una decisión en buenos términos en cuanto a su contrato. Ahora, lo que va a terminar pasando, entiendo, sospecho, es que la federación le resigna el contrato a Juan Reynoso de manera unilateral y el tema se ha llevado al TAS por el técnico todavía de la selección peruana y que esto se solucione por la vía legal. ¿Por qué? Porque, como dijiste, la federación lo que necesita, más allá de la premura o quizás el apuro, es establecer de una vez las reuniones con los nuevos entrenadores para justamente tomar una decisión. Tengo entendido, y esto también por información, que Juan Carlos Oblitas, que es el director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, no solo va a viajar para visitar a Jorge Fosati, como lo dijo además el técnico universitario en estas entrevistas que ha dado en su país, en Uruguay, ahora que está de vacaciones, sino también la posibilidad de viajar a Argentina, por ejemplo, para entrevistarse con Gaby Milito, con Gabriel Milito, con lo cual todavía no se sabe si hay una decisión en la que uno pueda determinar que hay prioridad por uno, por otro o por quizás un tercero.